Y la adrenalina de estar de regreso en mi casa. Y la adrenalina de estar de regreso en mi casa. Y la adrenalina de estar de regreso en mi casa. El ídolo de Estados Unidos y México, Gerardo Ortiz. Mañana voy a conquistarla. No pararías de enamorarla. Y vengo con ganas de besarla. Se presenta en San José de Jalpa, Gerardo Ortiz. Para la muerte, cuando llegaron las balas. En la San José de Jalpa, llegan también los buitres de Culiacán, Sinaloa. Bájale dos, tres rayitas. No te creas tan importante. Porque hace bastante tiempo. Te mandé a chingar tu madre. Los buitres de Culiacán, Sinaloa. Ahogado en mi padecer. ¿Por qué no piensas volver? Te vale ya mi querer. Sin reto vos me lo has dicho. Cuitres de Culiacán, Sinaloa. No tengas miedo porque soy de Sinaloa. Y en vez de un antro te lleve a bailar tambora. Y Beto y sus canarios. Beto y sus canarios. Juanita está llorando. Dicen que por su marido. Beto y sus canarios. Amigos, tuve una novia. A la mitad y a las blancas que para volar naciste. Actuación especial de Luis Coronel. Escápate, te doy dos minutos hasta que estoy afuera. Luis Coronel y Gerardo Ortiz. Mi niña caprichosa eres mi niña ideal. Viste hecha a mi medida, eres fácil de amar. Y en los unis. Llega la banda del pueblo. La banda acertada de Don Quiro Barrio. Y los abrazos que vienen haciendo historia. La han denominado como la nueva reina de los ruedos. Han hecho la visión del señor Hugo Figueroa. De Julián Tla Guerrero. Los toros bárbaros. Las batallas, las agallas me identifican a mí. Prevenida limitada a los hirpecitos. En Music Casa Tejalpa. Laboratorios Matanave con Rafa Márquez. Niña de Tizón. Taquería, la silla de Temisco. Y por supuesto, los carrazos de sonido. Tanto señor licenciado, mi fiel amigo adorado. Sábado primero de marzo. En San José Tejalpa. Esto no te lo puedes perder. Allá nos vamos. Mi señor, yo soy Ramazzo. Soy hijo del licenciado. Mi Julián y mi gente siempre han tenido el respaldo. Y yo estoy porque me pusieron. Les agradezco ese gesto. Yo vivo para que...